En muchas fiestas, las mujeres que ya tienen pareja se aburren un poco. ¿Cómo se aburren las chicas, eh? Y claro, nosotros no queremos bailar. Tengo una idea. Miren esto. ¡Hola! Hola, sí. Ahí vámonos los chicos para atrás. De atrás. Sí, lo que las mujeres con un par de años de pareja encima necesitan ya lo podés tener en tu fiesta. Alquiler de gays para que alegren fiestas. Porque son más divertidos que un hombre casado o de novio. Porque tienen más onda y bailan mucho mejor. Porque le dan a una fiesta toda la alegría que un tipo casado o de novio ya no puede darle. Asegurate hate en tu fiesta. Dale a tu mujer lo que ya no sos capaz de dar.